Y antes de nada quiero agradecer a los centros de Mara de Israel la acogida de este seminario que vamos a tener la próxima semana y la acogida de esta actividad. Nosotros vamos a presentar hoy simplemente lo que es la actividad que se va a desarrollar a partir de ellos en la ciudad de Sobería. En total somos ocho personas de diferentes centros en Estados Unidos y aquí en España, y organizamos esta actividad cada dos años. ACES21 voy a presentar un poquito lo que es, voy a describir lo que es. Nació hace seis años, somos un equipo de trabajo y lo que nos decidió es embarcarnos en esta aventura un poco abrir y consolidar un espacio que sirviera para reactivar el vínculo entre todos nuestros ámbitos de trabajo y entre ellos y la vida. Y por este motivo, como explicamos en la misión, si van a la página de ACES21 van a ver en la misión de ACES con todo esto en mente, el equipo ha organizado las jornadas de ACES21, las terceras jornadas que hoy inauguramos y que tendrán lugar en el Centro Internacional Antonio Machado en la ciudad de Sobería. Dichas jornadas se dividen entre mesas redondas, seminarios de información y de investigación, lecturas a cargo de los creadores invitados y un ciclo de cine. Entre los seminarios tenemos la suerte de contar con el que ha organizado mi colega, Stacy Verte, que está aquí con nosotros. Es profesora de greo y directora de estudios jurídicos en Browning College y a continuación ella nos va a comunicar el contenido del seminario. Tras Stacy Verte, la directora del Centro, Estetión Dan, va a presentar a nuestro invitado de hoy. Tenemos la película y ahora el comínico. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un enorme placer presentar el seminario que he organizado que se llama Separadas desde la España de hoy. Se han unido a nuestro seminario ponentes de los Estados Unidos de Israel y también de España. Tenemos cineastas, tenemos escritores. En el seminario vamos a investigar y discutir la dinámica de la presencia y ausencia de Separadas en España hoy y cómo se enlace con los enfermedades antiguos y también los enfermedades de los estudios de hoy en España. Para hacer eso tenemos que mirar un contexto un poco más amplio y vamos a mirar un poco la representación de los espíritus judíos en el cine global y también la historia de los separatías a través de la literatura y de un documental que vamos a ver. Lo importante es que todos hayan traído un poco de materia personal y también profesional para este seminario. O sea que será un académico pero también con vínculos muy muy emocionantes. Y nos vamos a discutir también en un lugar de separar los embates sobre la memoria histórica en España hoy. También vamos a discutir en el acto de este antisionismo, antisionismo. En España de hoy muy influyen a esta memoria de separado, cómo acceder a separar a través del arte de la literatura y también del cine, de las películas. Lo que yo quiero decir antes, sobre todo, es que cuando valoramos al apoyo del Centro Superarista es porque al organizar el seminario, al ver quién estaba conviviendo a nosotros, vi que la verdad es que no tenemos un hogar y un odio acopiado, natural, en los campos académicos. O sea que nosotros que estudiamos la historia moderna y sus enlaces con el separar estamos detrás, al margen de los estados judaicos y también al margen de varios campos hispanos. O sea que esto es, y como decía Erube, una oportunidad para reunirnos y a ver si nos hacemos algo más regular, porque creo que con el apoyo del Centro hemos encontrado un hogar más popular. Esta asociación está creando vínculos muy importantes, no solo a nivel institucional, sino a través de la vuelta al autor. Yo creo que cuando hablaban de la puerta del autor, la desaparición, que hablaba de vida del autor, yo creo que lo que consiste, gracias a él, a estos movimientos, es volver a traer al autor a estos lugares académicos, reflexionar sobre el autor y la obra en conjunto y dejarle de nosotros un hogar donde el autor pueda expresarse. A mí eso me ha parecido muy importante y dentro de ese amplio aspecto que es el autor, también a los autores judíos, por lo cual se puede sentir acogido. Lo que decía Stacy también es muy importante porque he podido hablar con profesores de universidades israelíes y si bien existen estudios de autores judíos, se estudian en función de sus lenguas, se estudia en alemán, se estudia en alemán, se estudia en francés, pero es muy difícil encontrar vínculos que aunan a todo un complejo sistema que es la literatura judía como una totalidad. Hago de terminar mi tesis sobre Albert Cohen y me daba cuenta que era imposible encontrar un espacio donde se pudiera reflexionar en conjunto de autores de distintas lenguas, pero en su totalidad. Y dentro de ese amplio ámbito está también el autor, que también tiene características comunes entre ellos, pero que no están vinculados y no hay tampoco un lugar conjunto de reflexión. El que ya lo inició a nivel de investigaciones, claro, Blum, él sí permite en su complejo estudio encontrar las líneas conjuntas que permiten ese estudio de influencias que pueden unir estos autores, pero no ha habido todavía una traducción de esto en las distintas lugares universitarios académicos, y por eso es agradecer lo que está haciendo antes. Y en este espacio, Miguel Eugenieto ha encontrado también un lugar para poder mostrar su trabajo en una obra que es el último sefaldí que llamó, que está basada en un viaje con Papo, que es un profesor que vive en Israel, pero que tiene un origen balcánico, turco, creo, y que ha hecho un recorrido de vuelta a encontrarse con estas comunidades. Nosotros hemos viajado también con estas comunidades, hemos viajado a todas ellas, hemos estado en Estampul, hemos estado en Grecia, y este documental es un fiel reflejo de lo que nosotros hemos ido encontrando a estas personas a las que hemos apoyado a hablar con ellos, y este documental es el inicio de proyectos que han surgido posteriormente, como lo que hacemos nosotros en ser separadas de Israel, que es herencia, en herencia, hemos dado voz y hemos encontrado un espacio para estas comunidades, no solo para las balcánicas, sino también para los del norte de Máshuacos, y además otros exilios posteriores que tienen que ver con Nueva York, Canadá, Australia, ahora mismo se ha creado una red de familias, hay familias que se han unido entre ellas, pero son familias que uno está en Australia, otro en Nueva York, y otro a través de un nombre, por ejemplo la familia York, se ha ido reencontrando a través de su nombre, Miguel Ángel siempre se ha preocupado en su trabajo por estas minorías, por estas memorias que han quedado un poco fuera de la memoria tradicional y de la historia, también ha trabajado en otros exilios, nos puede contratar su otro trabajo con Anthony Guez, y otros muchos trabajos que está emprendiendo en este momento. Así que para mí es un gran documentalista, es también escritor y además es investigador también de redactor, de muchos otros temas, y es un hombre que realmente está haciendo un trabajo que ya no se ha quedado fuera de... sino que ha entrado de enero también en los trabajos de investigación que se están haciendo en las universidades. Así que bueno, quiero invitar a Miguel Ángel que nos presente. Ha hecho una selección del documental, porque el documental, esto ha sido... bueno, somos pocos, se ha dado pie a inaugurar el Congreso de Alcer, lo importante es que va a estar en Soria, que tiene ahí lugar una serie de mesas y de encuentros muy interesantes entre autores, y donde se va a poder ver el documental de Miguel Ángel en su totalidad. Hoy simplemente queríamos pasar unas pequeñas imágenes para dar pie a un pequeño debate para que luego en Soria pueda nos ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, muchas gracias a todos, muchas gracias al centro, a esta casa, a Stacy, a Rubén. Quizá el testimonio que yo recupero de hace 11 años cuando estábamos grabando es el de un señor, que no lo voy a poner ahora, que conocí en Sarajevo, en Mauricio Albahari, que en el documental dice, yo no quiero... le he escrito una carta al rey reclamando que me reconozca como español, dice, pero yo no me quiero ir de aquí, está en mi tierra, estoy a punto de morirme, dice, pero no me moriría tranquilo si en mi tumba no pusiera aquí yace un judío separdí de origen español. Bueno, 11 años después parece un escenario completamente distinto, por muy intrincadas que se dan las inyecciones del gobierno de reentregar la nacionalidad a quienes lo fueron, lo cierto es que ha cambiado completamente, es decir, los separdíes ya sí tienen derecho a que esta sea su patria, que de hecho lo era, ¿no? Por eso es esa cuestión, ¿no? Entonces, el documental narra un viaje desde Jerusalén hasta Toledo, de la mano de un rabino de Sarajevo, que vive en Jerusalén, que dice, María Serpapo, y con él recorrimos las comunidades de habla hispana. Para mí fue un enorme aprendizaje, no solo por el contacto humano con la gente, sino porque una vez más descubrí algo que cada día a lo largo de mi vida he ido teniendo más claro, y es que mi verdadera patria es el castellano, es la lengua. Y no es ni las fronteras que nos han dibujado ahora, ni las que teníamos hace cinco siglos, sino lo que ha quedado de una patria con la que te puedes mover y de la que forman parte, lógicamente, también, la comunidad separdí, ¿no? Y entonces, en ese relato que se hace, que es un relato a través de Jerusalén, por Estambul, por Salónica, por Sarajevo, por, digamos, incluso a Curacao, que fue la isla madre del separdismo americano, hasta llegar finalmente a Toledo, y entonces simplemente quería poner esos ocho minutos, creo que son, de cuando Elías Serpapo llega por primera vez en su vida a Toledo, después de haber soñado tantas veces con cómo sería esa ciudad de la que partieron 500 años sus antepasados, ¿no? De modo que vemos esto y... Gracias. 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 Gracias.